Cuando olías la comida, oye mamá, ¿y para comer? Pues comida, comida, ahora lo entiendo, gracias Más tarde Uy, la comida Uf, que hambre, llámame, llámame A comer Uy, huele a patata, ojalá sea patatas con pollo Patatas con pollo, patatas con pollo Pero mamá, si sos patata sola No te quedes y comételo entero No te quedes y comételo